Son Inmobiliaria con el Dr. Fabio Ramírez Figueroa En una alianza estratégica de 100% Propiedad Horizontal y Son Inmobiliaria Un saludo especial a los amigos de las redes como es costumbre Todos los domingos hago un video del área que manejo, Derecho Inmobiliario, Notarial Urbanístico y Urbano Por casos que tuve de consulta la semana pasada y que tomé para mis clientes Y es algo muy común que la gente no conozca lo que hoy voy a hablar Y hoy tuve bastante dedicado a estudiar ese tema de la protección al consumidor inmobiliario La protección del consumidor inmobiliario a la compra de vivienda nueva Tiene matices especiales en el derecho colombiano Que amerita analizarlos y estudiarlos Es un tema bastante complejo y relativamente nuevo El presente video tiene como objetivo delinear algunos aspectos fundamentales De la normatividad jurídica que a la par con las normas tradicionales del derecho privado Protegen al consumidor inmobiliario en el contexto del derecho colombiano Para tal fin, esta corta charla se centra en un análisis normativo con miras A identificar una causa en especial de las características de este ámbito jurídico De la protección y en un tema especial con la obligación especialmente que tienen los constructores En dar una plena información, la publicidad engañosa, la obligación de las garantías Las cláusulas abusivas o leoninas y la responsabilidad del productor defectuoso Este video es solamente para explicar las cláusulas abusivas En lo que tiene que ver con la importancia de la adquisición de vivienda nueva Es importante que dicha protección y dada esa relación precontractual de consumo Entre el promotor inmobiliario o constructor y el consumidor inmobiliario Tiene a ser más prolongadas que en la celebración de otros contratos Se extiende en el tiempo Por ejemplo aquí hay constructoras que tienen amarrados a los consumidores inmobiliarios hace seis años Ese es algo insólito Que raya en una relación contractual muy alineada y beneficiosa para ambas partes Dichos mecanismos garantizan a estos oferentes Según ellos la consecución de un punto de equilibrio financiero Que permiten costear y ejecutar correctamente la obra Tendiendo en cuenta que en la mayoría de los casos La venta de vivienda nueva se hace sobre planos Es decir, como la venta de la cosa futura Así, en esa génesis del íter contractual Entre comprador y vendedor de una unidad de vivienda nueva Identificamos que desde la fase precontractual Figuras como que se encontrarán los consumidores inmobiliarios Tales como la factura de venta Con la que normalmente el futuro comprador Entrega su dinero inicial Para reservar el inmueble Un contrato de fiducia inmobiliaria Dado que el constructor con frecuencia Constituye una fiducia Para la gestión de los recursos dedicados Al proyecto inmobiliario La promesa de contrato Y como son contratos innominados Hay contratos de inversión Y otra cantidad de nombres De opciones de compras Y les han dado una cantidad de matices Para atraer A los futuros Compradores inmobiliarios Todas esas figuras jurídicas Quedan cobijadas Tanto por las normas generales Y especiales Del derecho privado Que le son aplicables Como las normas De protección al consumidor Generales y especiales No obstante Es usual Que el retiro Del comprador inmobiliario Genere una penalidad Que en la práctica Se ha pactado En diferentes modalidades Pero eso suele tener Un común denominador De acuerdo al análisis Que he hecho el día de hoy El proyecto Aún no ha cumplido El punto de equilibrio A pesar De haberlo alcanzado No se ha iniciado La construcción Ni se han celebrado Las promesas de compraventa Hubo otros documentos Que den certeza Al negocio jurídico Con el consumidor inmobiliario En muchas O me atrevería a decir Que en el 90% De esos contratos Espurios La cláusula Solo afecta Al comprador En la mayoría Del análisis Del clausulado Solo afecta Al consumidor inmobiliario La cláusula La cláusula autoriza A la constructora A dar una orden A la fiducia Para retener Una suma Equivalente A la penalidad Del dinero depositado En el encargo fiduciario Antes de hacer La devolución De los recursos Abonados por el interesado E igual Cuando el constructor Trabaja con recursos propios En atención Al cobro De este tipo De penalidades Relacionadas Con el retiro En la etapa De estructuración Del proyecto inmobiliario La superintendencia Industria y comercio Se ha pronunciado En repetidas ocasiones En sede judicial Ojo con eso A los constructores Malintencionados Que tienen esas Malas prácticas Contractuales Y precontractuales Al respecto Ha señalado Que pactar penalidades De esta clase Es abusivo No se les olvide eso Es abusivo Con fundamento Principalmente En lo siguiente La etapa De preventa Tiene como finalidad Señores consumidores Inmobiliarios Vincular a las personas Interesadas En compra De inmuebles Que aún No existen Ni física Ni jurídicamente Ojo con eso Las penalidades Se pactan Únicamente En contra Del comprador Inmobiliario Por lo tanto Genera Un desequilibrio Injustificado La retención La retención Automática De los dineros Limita De manera Injustificada El ejercicio De los derechos Del consumidor Inmobiliable En un sinnúmero De ocasiones La superintendencia De industria Y comercio Ha declarado La ineficacia De dichas cláusulas Y ha ordenado Y ha ordenado A la constructora Devolverle A los compradores El dinero Retenido A título De penalidad Junto Con la indemnización De esas sumas De dinero Por lo tanto Pactar Y hacer exigible Cláusulas De este tipo Genera Un perjuicio Tanto para el consumidor Como para la constructora Y es una práctica Que pone en riesgo Los intereses De las dos partes Por eso es importante Que digamos Esta conclusión Para que Los amigos Que van a ver Este video La analicen Y si están En este tipo De afugias Tengan una esperanza De recuperar Sus dineros La protección Del consumidor Inmobiliario En la etapa Precontractual Adquiere una suma Importancia Porque esta Se ve inmerso En la celebración De actos jurídicos Ya sean Cartas de separación O facturas De preventa O cartas De adhesión A una fiducia Inmobiliaria Contratos De promesa De compra Entre otros Sin manera De equivocarme Todos ellos Son contratos De adhesión Lo cual Implica Un alto riesgo De que Esos dichos Actos O contratos Se incurran En un desequilibrio En un desequilibrio Contractual O exoneración De responsabilidades Que atenten Contra los derechos De los consumidores Inmobiliarios Esta complejidad También implica Que el deber De información A cargo Del constructor O promotor Inmobiliario Se acentúde Por eso Queridos Amigos Si Tienen Este tipo De problemas Por favor Contáctenme Si quiere Asesoría Al respecto Que estaré En la disposición De atenderlos De hacer un análisis De su caso Y de cualquier manera Recuperarle La totalidad De los dineros Entregados A ese tipo De constructoras De baja valía Con los dineros Indechados Un saludo especial Les habló Fabio Ramírez Figueroa Desde la ciudad De Cúcuta Abogado especialista En derecho Inmobiliario Notarial Y urbanístico Una excelente Semana Hablando al 100% Propiedad Horizontal Por su canal 100% Propiedad Horizontal Subtitulado Gracias.